Nos iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. Son palabras del profeta Malaquías que iluminan la celebración de este año santo de la misericordia. Están dirigidas a aquellos que confían en el Señor, que ponen su esperanza en Él, eligiéndolo como el bien más alto de sus vidas y negándose a vivir solo para sí mismos y sus intereses. Para ellos, pobres de sí mismos, pero ricos de Dios, amanecerá el sol de su justicia. Ellos son los pobres en el espíritu a los que Jesús promete el reino de los cielos. Y Dios, por medio del profeta Malaquías, llama mi propiedad personal. El profeta los contrapone a los arrogantes, a los que han puesto la seguridad de su vida en su autosuficiencia y en los bienes del mundo. Nos interpela sobre el sentido de nuestra existencia y nos recuerda que en este mundo todo pasa, pero hay cosas importantes que permanecen, el Señor y el prójimo.